Oye, Leandro Díaz, ¿no te imaginas quién acaba de llegar? ¿Cuál es esa pena que aqueja a tu corazón, a Tilderina? Tiene que ser tocado por Leandro Díaz. Es una oportunidad perfecta cuando yo esté enfrente a frente. ¿No te gustaría salir de lado? Yo quiero ser como Leandro, dedicarle canciones a las mujeres para enamorarlas. ¿Por qué tenés el hombrecito goteado? ¿Por qué te apegando? ¿Soportabas tener un hijo ciego, hijo? Y ahora tenés dos. Cada vez que ellos intentan acercarse, algo se mete en la mitad. Hola, hola mis faranduleros. Bienvenidos a nuestro canal Danji TV. Hoy te compartiremos un avance de lo que va a suceder en el próximo capítulo de la chitosa telenovela Leandro Díaz. Leandro en una entrevista manifiesta que la pena que aqueja a su corazón es Matilde Lina. Matilde no le suena que en la fiesta del bauticio de su amigo va a tocar Leandro Díaz. La hermana de Matilde le dice a Roberto que llegó la oportunidad de poner en su sitio a Leandro Díaz para que él se quede con Matilde Lina. Después vemos a Urbano decirle a su papá Onofre que él quiere ser como Leandro. Roberto en la fiesta del bautizo se enfrenta con Leandro y aprovecha para darle un golpe. Nacha muy enojada exclama que cada vez que Leandro intenta acercarse a Matilde, algo se mete por la mitad entre ellos dos. Mis faranduleros, hemos llegado al final de este video. Si te gusta este tipo de contenidos no olvides regalarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenidos.